Señor, dice, matará el malo la maldad y los que aborrece al justo serán condenados. Vemos hoy en día, gloria al Señor, como la maldad ha abundado en el mundo, gloria al Señor. Vemos hoy en día como el diablo está destruyendo la juventud, gloria al Señor, porque a eso vino el diablo a destruir, él vino a hurtar, él vino a destruir, gloria al Señor, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El que anda en la maldad, gloria al Señor, la maldad acarrea la muerte, gloria al Señor. Aquellos que andan haciendo lo malo, lo espera la cárcel, lo espera el cementerio, pero en esta mañana Jesucristo te dice que te levante, que te salgas de ese mundo de maldad y que sigas a Jesucristo, apártate del mal en esta mañana, apártate de hacer lo malo, haz el bien desde hoy en adelante, sírvale al Señor, cambia esa pistola por una Biblia en esta mañana, sírvale a Dios, amigo, joven que me está escuchando, hasta los niños que andan también, porque agarran los niños para hacer maldad, agarran los niños para prestarlo para hacer maldad, no, amigo, sirva al Señor Jesucristo porque Él sí paga bien, el mundo te paga mal, gloria al Señor. Dice por aquí, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hay un testimonio, gloria al Señor, gloria al Señor, es muy maravilloso contar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hace mucho tiempo, gloria al Señor, hubo una persona, se metió con mi esposo, lo insultó, hasta le dijo que saliera para pelear, gloria al Señor, pero nosotros le hemos servido al Señor y hemos estado siempre sirviéndole al Señor, gloria al Señor. Y hay de aquel, dice la Biblia, que se meta con uno de mis pequeñitos, hay de aquel, dice la palabra, no hay que meterse con los siervos del Señor, no hay que meterse con los ministros del Señor, aleluya, gloria al Señor. Y vemos como ese joven insultaba a mi esposo, gloria al Señor, pero no nos alegramos por eso, no, sino porque hay personas que se meten con las personas, con los siervos del Señor, pero aquí dice que serán condenados, gloria al Señor. Vemos como ese joven, a pesar de lo que hizo, mi esposo le dijo, quédate quieto, chico, Cristo te ama, gloria al Señor. Y nos metimos para adentro como personas sabias, como personas inteligentes, hermanos, nos metimos para la parte de adentro y nos encerramos, gloria al Señor, y nos acostamos a dormir, gloria al Señor. Ese otro día, hermano, llega la esposa de ese muchacho buscando a mi esposo para que fuera a hacerle una oración. ¿Por qué? Porque lo habían golpeado, casi se muere ese muchacho. Pero ¿por qué? Porque le habían dado una paliza. Gloria al Señor, no nos alegramos lo que le pasa a la humanidad, no. Pero hay de aquel que se mete con uno de sus siervos. No te metas con los siervos del Señor, no te metas con los que le sirven al Señor, con los que predican la palabra, no, amigo. Apártate del mal y haz el bien. Dios le bendiga. ¡Bendía! Gloria a Dios, a mí me toca el verso 22 del 34 y dice Jehová redimirá el arma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confía. Gloria al Señor. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos guardará. Él nos guardará de todo peligro. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Usted que me está oyendo, usted que nos está viendo por estos medios de la televisora y también oye por la radio, ¿en quién está usted poniendo su mirada? ¿Está usted enojado? Venga a los pies de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros cambiamos. Si somos bravos, lo ponemos manso, alegre. Nos gozamos en la presencia del Señor. Yo me gozo cuando estoy allí metida en la historia de Daniel. Daniel fue un joven que confió en el Señor. Cuando fue lanzado allí al pozo de los leones, Él confió en el Señor. Él confió en el Señor y el Señor lo libró. Lo libró de aquellas fieras que dicen que no habían sido lanzados a las personas cuando ya destrozaban sus cuerpos, su hueso. Pero Daniel salió librado porque él confió. Sadra, Besaya, Benego fueron librados del horno de fuego. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. No se pusieron allí a adorar dioses falsos. Dioses que no tienen ojo y no ven. Manos no agarran, no parpan. Boca no hablan. Ellos confiaron en el Dios artísimo. Gloria a Dios. Qué bonito cuando nosotros confiamos en el Señor. ¿En quién está confiando usted? Confía en Jesucristo. Mire, Jesucristo es lo más maravilloso que me ha sucedido a mí en la vida. Yo tengo nueve años sirviéndole al Señor y le puedo asegurar que Él es un Dios de paz. Da paz, da gozo, alegría. Salva y da vida, y vida en abundancia. El enemigo vino, fue a destrozar los matrimonios. Vino a destruir a los jóvenes. Jóvenes, usted que me está oyendo. Usted que me está oyendo y tiene un gran ministerio. Levántese en el nombre del Señor. Mujer, usted que está allí, que dice que no puede, sí puede en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sí podemos. Nosotros podemos, mujeres, jóvenes, pastor. Usted que está allí, que parece que no quiere ya que las luchas lo tienen atormentado. No, Jesucristo está allí para ayudarte. Agárrate del manto del Señor y el Señor te va a librar de todo lo que se venga contra ti. No te chicopales por las luchas, por las pruebas, porque allí nosotros seremos madurados para seguir adelante. Sigan adelante con Jesucristo. No hay otro Dios en la tierra en que pueda haber la confianza. Solo en Jehová, Dios de los ejércitos. Dice allí en Job, en Job capítulo 36, verso 11 y verso 12, dice, dice el 11, dice, si le oyeres y le silvieres, tus vidas acabarán en bienestar y tus años en dicha. Pero dice el 12, oiga bien, usted que está oyendo. Dice el 12, si no oyeres, serás trapasado a espada y perecerás sin sabiduría. La sabiduría está en el Señor. Usted venga a los pies de Cristo, deje de quejarse, deje de estar chillando y venga al Señor. Y verá que tendrá una familia feliz, tendrá una iglesia numerosa, tendrá la vida pues gozosa. Yo se lo dice a una mujer que ha pasado por muchas tribulaciones, pero gozosa con el Señor. Yo no dejo a Cristo, aunque mi padre y mi madre me dejaré, yo seguiré a mi Señor, porque con Él tenemos toda la de ganar, hermano Puerta. ¡Que Dios le bendiga! ¡Gloria a Dios! 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 Bendito sea el Señor. Hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hay una diferencia entre el que obedece y el que no obedece. Es una cosa tremenda. En Proverbios capítulo 10, el versículo 1 dice, Los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¡Qué tremenda la diferencia entre el hijo que obedece al papá, el que obedece a su mamá, al que no le obedece! Estaba conversando anoche el pastor Elvis Flores allá en la casa y estábamos hablando. Y entonces se vino a memoria acerca de un pastor joven que está en Barquisimeto. Y resulta que este muchacho joven, hijo de un pastor que ya está en la presencia del Señor. Y este joven pues nunca ha pastoreado, pero siempre al lado de su padre. Y en sus últimos días pues de vida, porque él se enfermó, este jovencito, hijo de nuestro hermano Pastor Oliveira, que está en la presencia de Dios, era el que se preocupaba por él, iba para allá, iba para acá, y todo el tiempo hacia donde su padre se movía, este muchacho estaba ahí. Se llegó el día de partir el padre de este joven, hermano querido, y resulta que Dios lo honra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y dice la palabra pues que Dios lo va a tomar en cuenta en ese momento. Y entonces el joven, que era el que cargaba el auto, el que lo llevaba para todos lados, hermano querido, ¿sabe qué pasó? Ahora es el pastor de la iglesia donde pastoreaba a su padre. Porque este hijo alegraba al padre. Qué lindo es cuando el muchacho alegra al papá, alegra a su madre, que no es tristeza de la madre. Aquel hijo, como ya hemos oído en algunos de los que han predicado acá, que aquel niño, aquel joven o aquella jovencita es tristeza de la madre. ¿Por qué? Aquella joven llega a las 2, 3 de la madrugada y le dice a la mamá, y que está estudiando. Yo no sé qué liceo o qué universidad da clase a las 3 de la mañana. Eso es una cosa extraña, ¿no? Que andaba para clases. Eso es una cosa extraña, ¿verdad? Entonces es tristeza de la madre o aquel joven que hace cosas malas, y entonces es tristeza del padre. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ha hecho cosas malas. Y dice la Biblia que el hijo sabio alegra a su padre. El hijo sabio es aquel que le obedece, aquel que siempre está pendiente de aquel padre o aquella madre, que cuando su madre enferma, aquella joven, pues aquella hija está pendiente de su mamá, está pendiente de lo que necesite. Y es una alegría para aquella madre o para aquel padre también que aquel hijo o aquella hija le atiende en esos momentos difíciles. Y entonces alegra el corazón de aquel padre y también alegra el corazón de la madre, pero el necio es tristeza. Muchas madres están tristes, muchas madres están tristes porque aquel hijo ni siquiera le llama. Aquella pobre madre en una casa sola no hay una llamada para decirle bendición mamá o cómo está, cómo te siente, qué necesita. Y es tristeza, madres que tienen siete, ocho, diez hijos y hay solamente uno o dos o tres que atienden a aquella madrilla. ¿Dónde están los otros siete? ¿En dónde están aquellos otros siete que no, ni siquiera le dan para comer, ni siquiera le dan algo? Que Dios tenga misericordia. Seamos sabios y nosotros, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición como hijo. Bendito sea Dios. Sansón fue tristeza para sus padres. ¿Cómo fue tristeza para sus padres? Porque se enamoró de las extranjeras, se enamoró de alguien que no le convenía a él y le dieron el consejo a sus padres y no lo recibieron. Esa es la que a mí me gusta, esa es la que yo quiero. Y resulta que entonces el final de Sansón fue morir con los ojos sacados y con el techo encima. Que Dios permita, hermano, que usted, hijo, hija que me está escuchando, nosotros obedezcamos a nuestros padres. Ahora, nuestro padre celestial que está en el cielo, quiere que le obedezcamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obedecer? Su palabra, su palabra. ¿A dónde vamos a obedecer? Pues todas las cosas que Dios nos mande. ¿En dónde también vamos a obedecer? En la iglesia que es nuestra madre, la que nos ha acogido, la que nos da la bendición. No seamos infieles a Dios, no seamos infieles donde Dios te ha llamado. Permanece ahí donde tu madre y el pastor te ha alimentado todos los días. Bendito sea Dios, seamos fieles a Dios y Dios nos honrará. Que Dios te bendiga. ¡Bien! 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 Nos fuimos a la conclusión del matutino de hoy. Ahora su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Estamos estudiando Jesús y la mujer samaritana. Este es un pasaje muy hermoso. Vamos a la conclusión y dice así la palabra del Señor. Versículo 11 hasta el 15. La mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída. Permite Señor que hoy aprendamos a través de esta conclusión. Utiliza el doctor Puerta sus labios para hablarnos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Que bonito mis amados hermanos cuando a la gente le gusta comunicarse, cuando les gusta conversar. Que bueno cuando la gente responde a lo que se le está preguntando. Amén. Que bueno cuando la gente contribuye, aporta con su idea. Mire, Dios nos ha dado la boca no solamente para comer, sino para comunicarnos, para entendernos. La gloria sea para el Señor. Me gusta mucho el caso de la mujer samaritana, porque esta mujer, amados hermanos, no era corta de palabras. Le gustaba conversar. Respondía. Seguía el tema. Cogía el hilo y no se apartaba. No, no disvariaba. Era una mujer, amados hermanos, bastante entendida. Jesucristo le dijo ayer, Jesucristo le dijo, ay mujer, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías y él te daría del agua de la vida. Ella responde a esa palabra que él le dijo, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías y él te daría del agua de la vida. Eso fue ayer. Ahora, hoy, ella le dice, Señor, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacar agua de este pozo. Y entonces, ¿cómo es que tú me vas a dar del agua de la vida? ¿Cómo es eso? Hermano, Jesucristo le responde, el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Tú, ¿cuántas veces has venido a buscar agua en este pozo? No, muchas veces. Y siempre tienes que seguir viviendo. Tienes que seguir viniendo todos los días. Pero el que bebe del agua que yo doy, ay, 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 esa es una fuente, se prende dentro de él. Una fuente que salta para vida eterna. La mujer le dice, Señor, Señor, si el asunto es así, Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua, Señor. Yo quiero de esa agua. Ella estaba pensando en las cosas materiales. Normalmente la gente se materializa demasiado. La gente, amados hermanos, poco le gusta remontarse para contemplar las cosas espirituales. Pero qué lindo cuando nosotros dejamos las cosas de aquí de abajo y nos concentramos en las bendiciones. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales. Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nosotros vemos alrededor, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, todo eso es pasajero. El mejor avión, la mejor esposa, el mejor marido, los mejores hijos, todo van desapareciendo en el camino de la vida. Pero Jesucristo, después que viene a ti, no va a desaparecer jamás. Y sus promesas son promesas de vida eterna. La mujer tenía la mente, la mente inclinada hacia las cosas físicas, materiales, en cuanto a cosas espirituales. Cuando se iba a imaginar que Jesucristo le estaba hablando de cosas celestiales, cosas profundas, cosas eternas. Cuando él habla del agua de la vida, no es ese pozo donde hay que buscar una cuerda larga y un balde y meterlo con una piedra de un lado para que se doble, se hunde el balde. Hay que irlo sacando, haciendo fuerza y sacar el balde de agua. No, 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 no. El Señor tiene un agua. Ay, ay, ay. El que bebe de esta agua no tendrá sed. ¡Jamás! Nunca más volverá a tener sed. La gente bebe del aguardiente, tiene sed. De las drogas, tiene sed. De los placeres mundanos, tiene sed. De las fiestas, tiene sed. El hombre goza de las amistades, tiene sed. Siempre quiere más, más, más. Pero el que recibe el agua de la vida, que es el Espíritu del Señor, Jesucristo nos ha dejado su Espíritu, pero no por una medida. Un poquito para usted, un poquito no. El que más busca, más encuentra que la gloria sea para el Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Jesucristo le respondió en el versículo 13. Diga conmigo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré. Más el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Qué más dice en el versículo 14? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, oiga, este es el último versículo, cuando él le habla del agua de la vida que salta para vida eterna, que nunca más volverá a tener sed, cuando la persona bebe, cuando la persona fuma, usa el vicio, el chimón, el pecado, la droga, prostitución, adulterio, cualquier cosa de este mundo, siempre quiere más y más y más, el que ve quiere ver más y más y más y más. Pero el que recibe al Señor, recibe al Señor completo, no recibe el corazón de Cristo ni la mano milagrosa, no, 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 no. El que recibe al Señor lo recibe completo. La mujer, amados hermanos, se emocionó cuando Jesús le habló de esas cosas tan profundas, tan bonitas, en el versículo 15. Hermano, vamos a ver, hermano Luis Geladio, ¿cómo le respondió la mujer en el versículo 15? Señor, dame de esa agua para que cuando yo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Usted que me está escuchando en su casa, en su vehículo, en alguna parte me está oyendo a través de la radio, o nos está viendo a través de algún canal de televisión, a través del internet. ¿Está usted como esa mujer? ¿Quiere usted del agua de la vida? No lo voy a convencer de una religión nueva. Póngase la mano en el corazón, aquí en el corazón, agarre ese corazón. Ya va a estar bebiendo del agua de la vida. Esa agua se llama Jesucristo. Venga, así es. Ore conmigo y ore fuerte, diga, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, del agua de la vida, para no tener sed jamás. Para no tener sed jamás, Señor Jesús, Tú eres esa fuente de agua viviente, Señor Jesús, me declaro pecador. Confieso mis pecados, reconozco Jesús, que Tú eres el Hijo de Dios, que existe este mundo, que Tú eres el Hijo de Dios, a buscar y salvar, a buscar y salvar, lo que se había perdido. Señor Jesús, te invito a mi corazón, yo abro mi corazón, para recibirte a Ti. Bienvenido Jesús, salva mi alma, lava mis pecados, con Tu sangre, dame a beber, dame a beber, dame a beber, del agua de la vida, la vida eterna, la vida eterna, salva mi familia, salva mis amigos, salva mis amigos, escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, a Ti me entrego, Jesús, a Ti me entrego, Jesús, desde ahora y para siempre, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, que Tu Espíritu Santo, fluya a través de mí, como una fuente de agua viva, desde hoy para siempre, dame el gozo de la salvación, dame tu amor, dame tu perdón, gracias Jesús, por haberme salvado, soy nueva criatura, para gloria de Tu nombre, Dios mío, Dios mío, tú eres mi padre, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, para siempre, soy salvo, ahora pertenezco, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, a la familia de Dios, tengo vida eterna, amén, amén, y amén.